Condenado a 20 años y 6 meses el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quien gobernó, recordemos, desde el 2001 al 2006, acusado de una causa de corrupción en el marco del caso de lo que se conoce como el caso Odebrecht. Puntualmente Toledo está acusado de haber recibido, haber pedido 35 millones de dólares de sobornos en lo que se conoce o se conoció como operaba Odebrecht en gran parte de los países de la región, básicamente sobornando para lograr las licitaciones, en este caso, en una ruta que conectaba a Perú con Brasil, que llegó a construirse y que después fue acusado, investigado y finalmente sentenciado el exmandatario peruano. Recordemos que Toledo estuvo en Estados Unidos y fue extraditado, trasladado a la prisión de Barbadillo, donde incluso llegó a cumplir parte o estuvo preso junto al exmandatario también Alberto Fujimori, recientemente muerto, y al exmandatario también Pedro Castillo. En la cárcel los tres presidentes compartieron un tiempo. Sí, ¿les parece? Compartimos parte de lo que fue el juicio a Toledo. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor déjenme defenderme desde mi casa.